Ciencia, innovación y universidad. Universidad, una universidad pública para la transformación y el progreso de la sociedad. Las universidades juegan un papel fundamental como ascensor social y para la vertebración del territorio. Son agentes transformadores de la sociedad y base fundamental del progreso en una sociedad basada en el conocimiento. El modelo que defiende el PSOE es el de una universidad pública sustentada en los valores de igualdad, inclusión y sostenibilidad. Para que eso se cumpla, el PSOE está firmemente comprometido con el aumento progresivo de la financiación estable de sus universidades, con la estabilización de sus plantillas, con el acceso a la educación superior del estudiantado en igualdad de condiciones, con la búsqueda de la internacionalización de las universidades y con la atracción y captación de talento. Las políticas de los gobiernos del PP, 2011 a 2018, redujeron notablemente el número de becas y endurecieron sus requisitos de obtención, generando bolsas de precariedad por La imposibilidad de convocar plazas de profesorado, aumentaron las tasas universitarias y ahogaron a las universidades públicas por falta de financiación pública. Desde que el PSOE llegó al gobierno en 2018, ha desplegado una política universitaria de recuperación de derechos que tiene su mejor ejemplo en la política, de becas. Las partidas destinadas a becas universitarias han alcanzado los mayores niveles de nuestra historia reciente, siendo 2023 el año con mayor inversión pública en ayudas al estudio. Se consolida la beca como un derecho subjetivo, vinculada a la situación socioeconómica del estudiante buscando la equidad del sistema. Por otro lado, la Madrid 7 de julio de 2023 Bloque 3 Barra diagonal 112 Política en materia de tasas universitarias emprendida por el gobierno socialista ha permitido bajar las tasas universitarias, disparadas por las recetas conservadoras aplicadas a la universidad. Para el desarrollo de estas políticas el gobierno de España ha contado con la alianza e implicación de las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas que consiguieron amortiguar parte de las políticas de recortes de los conservadores, con medidas como la congelación de las tasas universitarias. Además, la recientemente aprobada nueva ley orgánica del sistema universitario refuerza la financiación pública de las universidades, la reducción de la precariedad, la formación a lo largo de la vida para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad, el impulso de la movilidad internacional del estudiantado, una carrera académica más predecible, más corta y más estable y más autonomía en la gobernanza universitaria, así como la participación del estudiantado en los órganos de Gobierno de la universidad Apostamos por una universidad pública y de calidad, independientemente del lugar donde vivan los estudiantes y de los recursos económicos de sus familias. Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio y estableceremos la gratuidad de los estudios universitarios y de FP superior para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera, mediante un sistema de crédito etcétera aprobado a la primera igual a crédito etcétera que será gratuito en el siguiente curso. Seguiremos mejorando en cuantías y cantidad los presupuestos, ampliando las necesidades para movilidad y estancias en el extranjero, incluido el programa Erasmus. Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio e impulsaremos la reducción de tasas universitarias para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Reforzaremos las convocatorias de empleo público para renovar las plantillas y reducir la precariedad y la temporalidad laboral del personal universitario. Pondremos en marcha un registro único de todas las convocatorias para promover la transparencia y la atracción y retorno de profesorado en el extranjero. Actualizaremos los procesos de acreditación y acceso del personal docente e investigador, potenciando su simplificación y la agilización de los plazos. Impulsaremos la modernización de las infraestructuras de los campus universitarios y los centros de investigación y fomentaremos la internacionalización en materia de investigación y docencia. Seguiremos impulsando las unidades de igualdad y diversidad en las universidades españolas para avanzar en igualdad real entre hombres y mujeres y en el respeto e integración de la diversidad en la universidad, con especial foco en abordar y prevenir los casos de acoso en el entorno laboral académico. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 113. Belaremos porque las universidades privadas cumplan con los criterios de acreditación que aseguran la calidad educativa de estos centros y su dedicación a la investigación. Impulsaremos el trabajo de las administraciones públicas y las empresas con las universidades para fortalecer un sistema de formación permanente a lo largo de la vida. Aceleraremos la puesta en marcha un programa de cátedras y becas Universidad Industria para potenciar el talento en España en sectores de alta tecnología, IA, semiconductores. Agilizaremos y reduciremos la burocracia de los sistemas de reconocimiento y certificación de títulos, con el fin de disponer de herramientas digitales, robotizar los procesos y tener mecanismos casi automáticos para los títulos europeos, alineando el sistema con los más eficientes a nivel internacional. Ciencia e innovación al servicio del bienestar de las personas. Las sucesivas crisis de estos últimos años han mostrado la importancia de la ciencia para afrontar pandemias o crisis energéticas, así como su papel estratégico en el bienestar actual y futuro del país. Por ello, resulta esencial otorgar un protagonismo a la ciencia en el desarrollo social, en la toma de decisiones políticas y económicas, así como el aumento de la inversión en ciencia e innovación. Los gobiernos del Partido Popular deterioraron notablemente el sistema de IDI, en especial el sistema público de ciencia. Entre 2010 y 2015, descendió la financiación estatal en más del 30%, siendo el país de la UE que más recortó en este ámbito, a lo que se sumó en un claro deterioro en las condiciones laborales de las personas dedicadas a la investigación. Como consecuencia, desaparecieron más de 10.000 plazas de científicos a tiempo completo en el sector público. De igual modo, los recortes crearon un tapón generacional bloqueando la entrada de nuevos investigadores, con una tasa de reposición cero durante cuatro años, 2012 a 2015. A causa de este bloqueo generacional, muchos jóvenes investigadores fueron obligados a salir de España en busca de oportunidades en otros países. En lugar de tratar la innovación y el desarrollo como una política anticíclica, como hicieron otros países europeos para impulsarla. Recuperación económica, fue una de las partidas que más recortes sufrió en la aplicación. De las políticas de austeridad. La llegada del PSOE al gobierno en 2018 supuso un punto de inflexión para la recuperación del sistema de ciencia en España. En primer lugar, la ciencia y la innovación recuperaron su voz en el Consejo de Ministros. En segundo lugar, el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación se ha duplicado hasta alcanzar los 3.991 millones de euros entre 2020 y 2023, siendo España el segundo país de la Unión Europea que más fondos del Plan de Recuperación ha dedicado. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 114. A la primera IDEI. Este aumento de la financiación ha venido acompañado de la reforma de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entre sus principales objetivos está el de garantizar una financiación pública de la primera IDEI estable y creciente, con el objetivo de que en 2030 alcance el 1,25% del PIB, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea. Esta senda de crecimiento se ha visto respaldada, además, por un aumento del 20% del presupuesto nacional en IDEI en 2023. En paralelo, se ha publicado la mayor oferta pública de empleo en el Sistema Público de Ciencia y se ha lanzado el Plan de Atracción y Retención del Talento Científico e Innovador con el objetivo de facilitar el retorno del talento, que en años recientes salió de España ante la ausencia de oportunidades. De igual modo, debemos destacar el desarrollo de proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, PERTE, como el de Salud de Vanguardia o el Aeroespacial, con el fin de impulsar y fortalecer sectores prioritarios, que, en la agenda del Plan de Recuperación aprobada en junio de 2023, se han visto incrementado en 1.300 millones de euros para acciones de IDEI. Por otro lado, se ha puesto en marcha un nuevo un novedoso instrumento en política científica, los planes complementarios de IDEI en áreas estratégicas, programas cofinanciados y cogobernados por la Administración General del Estado y las CCAA. Estas inversiones y reformas ya están dando resultados claros en el cambio de modelo productivo, desde la pandemia, uno de cada cuatro nuevos empleos son en el ámbito de la ciencia y la innovación. En concreto, se han creado más de 270.000 nuevos empleos en dos sectores muy intensivos en conocimiento y que requieren de una alta cualificación como lo son el sector de la digitalización, las telecomunicaciones y el de las actividades profesionales científico-técnicas. Esta senda debe ser no sólo consolidada, sino que abre la puerta a una nueva etapa para España en la que la ciencia y la innovación pueden tener un papel determinante y ser políticas palanca de enorme retorno y utilidad para contribuir decisivamente a un modelo sostenible de desarrollo, mejorar el bienestar de toda la sociedad y luchar contra el cambio climático. Continuaremos desarrollando los programas ya lanzados de apoyo a las empresas innovadoras como las misiones, la compra pública innovadora, la coinversión en empresas de base tecnológica o el plan de transferencia y colaboración para incentivar la colaboración público-privada en IIDE, impulsar la capacidad innovadora de las empresas españolas. Seguiremos promoviendo un Estado emprendedor que impulse la investigación y la innovación para aumentar la competitividad y productividad de la economía y las empresas españolas. Culminaremos los programas en marcha, impulsando el modelo de misiones y de programas complementarios de investigación con las comunidades autónomas, de forma Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 115. Que España se sitúa entre el top 20 de los países innovadores a nivel mundial en cuatro años. Aumentaremos el apoyo en las primeras fases de las empresas emergentes innovadoras o de base tecnológica, que por su alto riesgo tienen dificultades para obtener financiación en los circuitos habituales. Afianzaremos la contratación prioritaria de personal de investigación en el sector público con el nuevo contrato indefinido para el sector, así como medidas de estímulo de su contratación en empresas para atraer y retornar talento y acabar con la precariedad de los investigadores e investigadoras. Seguiremos incrementando el número de investigadores en los próximos cuatro años en universidades y centros de investigación. Implementaremos un nuevo modelo de financiación de la investigación más flexible, menos burocrático y centrado en su impacto social. En esta línea, se consolidará un nuevo programa de fondos a grupos de investigación que les permitan disponer de recursos estructurales para consolidar sus líneas de trabajo. Dentro del PERTE de la nueva economía de la lengua, impulsaremos la ciencia en español, apoyando los repositorios existentes y desarrollando nuevos mecanismos para reforzar la presencia de los investigadores e investigadoras y de científicas y científicos españoles en las publicaciones de referencia a nivel internacional. Promoveremos nuevos proyectos de colaboración público-privada en ámbitos como la extinción de incendios o el uso eficiente del agua, para reforzar la investigación aplicada a mitigar los efectos del cambio climático, y seguiremos apostando por los ya existentes en las áreas de salud de vanguardia y espacio. Crearemos un nuevo programa de investigación e innovación en cambio climático, sequía y otros fenómenos meteorológicos extremos. Crearemos un nuevo programa de investigación e innovación en energías renovables en línea con el PERTE de Energías Renovables, para afianzar el cambio de modelo energético y avanzar hacia una España autónoma en energía 100%, renovable y sostenible. Aseguraremos las inversiones en investigación biosanitaria con el objetivo de que los centros y las empresas españolas diseñen y produzcan al menos 10 nuevas terapias y tratamientos avanzados que se incorporen al Sistema Público de Salud. Aceleraremos el despliegue completo de la Agencia Espacial Española e impulsaremos la primera ley del espacio en nuestro país para desarrollar. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 116. Operaciones y aplicaciones en el cosmos que repercutan en el bienestar y autonomía de nuestra sociedad. Un país líder en sectores punteros como el aeroespacial, que mejoran la vida de la ciudadanía a través de la monitorización y seguimiento del calentamiento global o los desastres naturales. Pondremos en marcha políticas de asesoramiento científico al Gobierno de España y el Parlamento, que permita que las evidencias científicas se tomen en cuenta a la hora de definir las políticas públicas. Continuaremos apostando por el modelo de planes complementarios de IDEI para áreas estratégicas como instrumento de corresponsabilidad y cofinanciación en política científica entre la Administración General del Estado y las CCAA. Seguiremos fortaleciendo la red impulso de ciudades de la ciencia y la innovación con iniciativas de alto potencial transformación como el programa de agentes locales de innovación. Fomentaremos políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del sistema científico, universitario y empresarial, en desarrollo de la ley de la ciencia y de la ley de universidades. Implantaremos los compromisos de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023 a 2027 recientemente aprobada, con actuaciones como el refuerzo de los repositorios en abierto de resultados y datos de investigación, así como iniciativas para avanzar hacia un modelo de publicación y evaluación basado en el acceso abierto y la evaluación del impacto social de la investigación. Impulsaremos el trabajo del Comité Español de Ética en la investigación creado en 2023 para que tenga la independencia y medios necesarios para realizar su trabajo en ética e integridad de la actividad científica. Promoveremos una mayor participación social y ciudadana en la ciencia, impulsado planes y la divulgación científica con especial atención a su vinculación con las cuestiones de actualidad de la sociedad. Promoveremos una mayor divulgación en medios sociales de comunicación y de difusión de la información, del trabajo que científicos y organismos públicos de investigación desarrollan, así como el trabajo conjunto con cultura y con los medios públicos de radiotelevisión para el desarrollo de formatos audiovisuales sobre ciencia y tecnología. Se promoverá en estos contenidos ofrecer la visibilización e información sobre el papel de la mujer en la ciencia y la historia del desarrollo humano. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 117. Se reforzarán los programas de actividades educativas en áreas STEM, tales como ferias de ciencia o actividades extraescolares dedicadas a promover vocaciones científicas y tecnológicas entre niños y niñas. De manera más específica, promoveremos en cooperación con científicas y mujeres tecnólogas la visibilización del papel de la mujer en la ciencia en medios sociales y pedagógicos, aportando ejemplos para las niñas y mujeres jóvenes.